Bienvenidos al resumen de noticias regionales NTV Flash Malvinas Argentinas suma equipamiento Se trata de 10 camiones volcadores, un mixer hormigonero, una hidroelevadora y dos minibuses para traslado de personas con discapacidad que se acaban de incorporar a la flota del municipio Muestra Argentina, tierra de inmigrantes en Pilar El Intendente Nicolás Ducoté, junto a la Directora de Delegaciones de la Dirección Nacional de Migraciones, Fernanda Gallardo visitó la Muestra Argentina, tierra de inmigrantes del Museo Itinerante de la Inmigración emplazada en el Centro Cultural Federal de Pilar Como dicen los carteles, que Argentina fue un país de puertas abiertas, que Pilar es un lugar de puertas abiertas para mucha la comunidad inmigrante argentina, lo hemos sido a lo largo de la historia muchos de nosotros somos descendientes de europeos, de americanos y la verdad que agradecido a todo el equipo de Gana y Fernanda que hicieron posible que esta muestra llegue acá, como está haciendo muchos lugares del país La muestra fue una iniciativa de inmigraciones para acercarnos a todo el distrito de Pilar la muestra va a estar en cuatro localidades de Pilar, donde se puedan acercar los colegios que nos parece muy importante para que los chicos interactúen también adultos mayores y toda la comunidad de Pilar que pueda asistir Desde Migraciones se propicia a todos estos lugares y el Museo Itinerante en realidad es para todo el público, pero en este caso es para la parte educativa en este caso yo soy maestra jardinera, así que me toca un poquito la parte educativa y agradecer el espacio de los municipios a través de Nicolás que nos permite bajar a todas las localidades Partida de la Delegación de Deportistas de Escobar a los Juegos Bonaerenses 2018 Se trata de 280 integrantes que representan al distrito en las instancias finales de los Juegos Bonaerenses 2018 Las mismas comenzarán el 29 de septiembre y finalizarán el 3 de octubre en Mar del Plata Pronóstico extendido del tiempo La semana terminó nublada y con una máxima de 24 grados en tanto para el fin de semana se adelantan lluvias y tormentas y máximas probables de entre 21 y 22 grados Estas fueron las noticias regionales más importantes de la jornada Esto fue NTV Flash ¡Gracias!